el cómo ese ataque al castellano se hace de una manera enormemente solapada. Porque si alguien quisiera decir, oiga, es que quiero que en determinadas regiones de España la única lengua oficial sea, por ejemplo, en Cataluña, el catalán. Si alguien lo hiciera por la vía abierta, es decir, proponiendo una reforma constitucional que tocara determinados aspectos de la Constitución y en Cataluña declarara que el español ya deja de ser lengua oficial, pues bueno, oiga, yo lucharé contra eso. Pero sería algo propio de gente que respeta el sistema democrático. Sin embargo, el PSOE lo que hace es, se carga por exigencia de ERC la mención al castellano como lengua vehicular en la futura ley educativa, de tal manera que no puede, por las bravas, decir, el castellano no será lengua oficial porque eso iría contra la Constitución y no quieren un proceso de reforma constitucional. Simplemente elimina la referencia para que de esa manera sus socios separatistas en Cataluña puedan el día de mañana denegar la enseñanza en castellano a quien lo pida. Quien lo pida podrá recurrir porque la Constitución le ampara, pero claro, ellos ya están cubiertos frente a un posible delito de prevaricación, frente a un posible delito de vulneración de derechos. Porque dicen, no, no, yo me he atendido a la letra de esta ley que ha sacado el Partido Socialista. Con lo cual, si tú recurres, ganas, ganas después de años cuando ya tu hijo ha salido del colegio. Entonces, bueno, pues es una manera de ir poquito a poquito minando todo lo que sea simbología o cosas que nos unan a los españoles y además hacerlo por la puerta trasera, hacerlo de manera cobarde. En lugar de, si tú quieres algo, oye, plantear una reforma constitucional que nadie te la ha prohibido nunca. Así es, Timmermans.